Buenas noches Buenas noches Su mirar se refleja Como si fuera la de una nena No se puede nuestro amor Ilusiones a los dos Tú tienes que comprender Que ese amor no puede ser Vaya, vaya Te soy sincero Ay, ay Vaya, vaya Se repiten otra vez La misma historia del ayer Son las cosas del amor Tú sí puedes Pero yo no No se puede nuestro amor Ilusiones a los dos Tú tienes que comprender Que ese amor no puede ser Ay, no me mires Yo lo prefiero Eres muy niña Te soy sincero Ay, no me mires Yo lo prefiero Eres muy niña Te soy sincero Y este es el sabor Del internacional Carro Show Y este es el sabor Y este es el sabor Y este es el sabor Gracias por ver el video.